Porque por ahí pasan los chivones, pasan, como marcas me pasan y ven, pues mira, un teléfono botado, pasan, me llevan, ¿no? Un teléfono botado, un botado porque están solos, pero viste que tengo tu cámara, estén solos, claro, pues prácticamente tú ves, pasa una hemicicleta, con moño, pues realmente, ahorita pasan un carrito que es un maldito En ese momento, Cell sintió el verdadero terror O sea, aquí el dame que te doy es, yo te pinto, pues tú me cantas, me alegra, es una tarra, es feliz, claro, toda la gente Acá, así como ellos no pagan nada, nosotros tampoco cobramos nada Además es un reconocimiento para toda la vida Sí, así está todo, no lo ves ahí, mira, acá también hay grandes, todos son fallecidos Ahí está la silla, crústicos, ellos fueron los primeros, pero los primeros fueron ellos, los cuatro ahí Después te contraré la vida de ese muchacho, ¿no? Listo Ya, cuando lleguemos a la esquina Pero ahí, mira, ahí también están los criollos La mayoría de los criollos nos han venido a visitar, así como ven De Pepe Vázquez, no hubiera estado fallecido, pero vino su hijo, nos hizo un representante bonito Vino el don Manuel Donay, Iván Cruz Ha venido la familia del guitarrista, de Oscar Aviglés Ha venido la Lucía de la Cruz No, son cosas así, ahí también tenemos la charanga Ah, lo de la charanga, ay, 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 aquí el sondoarte Así como ves, estamos remodelando, mira, tú lo ves, hasta ahí hemos llegado, hasta ahí hemos podido Acá lo más, como si tuviéramos nosotros un pintor que fuera acá del barrio, o sea que ya no nos cobraría Cosas así Claro El pintor, lo esto es que el pintor no es de acá de la zona Acá chumas Ese es el único detalle que tenemos Pero después para pintar todas estas cosas, gracias a esos muchachos que están y no lo ves Mira, los que están ahí los hombres, pero ahora, ah, en esas cosas Ya Son los que están a los costados Son gente que nos apoya ¿No? De tanto del extranjero como de acá Por aquí también Sí, por ahí también, todo Por eso, déjame ponerla O sea, que tú sabes cómo ha sido este barrio antiguamente ya, ¿no? Por eso, el temor, el temor de la gente Sí, lo tenemos a tú El temor, el temor de la gente, ¿no? Porque te va a contar esos problemitas que han habido Él, a ese muchachito que está ahí parado, ahí lo mataron al muchachito Aquí mismo Ahí, ahí, ahí Toda su piel estaba ahí en esa pared De ahí del muchacho Y como fue un gran amigo, fue uno de los mejores amigos acá del barrio ¿Cómo lo conocían a él aquí? El taca de perro Angelo Guillén El taca de perro El taca de perro Y... Y escúchale Y de ahí Jura, que ya nos prometimos entre todos, ¿no? Entre todos los amigos que teníamos acá En que esto teníamos que darlo por paz, ¿ya? Claro Había muerto un gran amigo, ¿ya? Y no queríamos que muera más gente Y llevamos esto para acá, ¿no? Él también fue uno partí, porque él estuvo cuando vino... Tengo Calderón Cuando he estado Vicocín Pero no era el boom Que es ahora, ya Tres años de tener esto como boom, ya, pues Esto es... Más gente del extranjero viene que el mismo de acá Pero no creas que son del Callao Y en todas partes vienen Y los que tienen más platita que se ven que fueran de la Molina Así que pasan No quieren bajar Bajan sus lunas arriba Se sobreparen y comienzan a tomar fotos El otro lo invitamos Algunos, sí, ¿no? Se atreve Cosa que del 100% El 80% te dice no Pero el 20% el otro Hasta que nos lo agradecemos Cuando bajan Los cuidamos más todavía Porque han bajado con el temor Claro Porque no Bueno, cualquiera tampoco se toma Nadie se lanza al agua así Salva vidas Pero yo ponía más a veces en las redes Que esto ha cambiado A veces no sé Que a veces no, ¿no? A nosotros más nos conviene De que vengan cuando ¿Tú crees que cuando estás solo Es más piola? Claro No, no Tienes que ver a alguien Tienes que ver a alguien No, yo te digo Estando solo Pasa una familia así Y está sola en la esquina Y bajan a tomarse fotos Y ese es un pecado para mí Porque por ahí pasan los chivón Los pasan Como marca, pues pasan Y ven Pues mira Un teléfono botado Pásenme Un teléfono botado Un teléfono botado Porque están solos ¿Veis que el tipo de cámara Estén solos Pasa un hemicicleta Con moño Ahorita pasó Un carrito Que es un matrimonio En ese momento Sel sintió El verdadero terror Ahorita pasó Un carrito Si no es mis amigos Son amigos No son de la zona Si no vengan a nosotros El problema no está Pero El problema va a ser Con otro Cuando se va a realizar Una tocada aquí Viendo una orquesta ¿Dónde se entera la gente? En las caras No, pero ¿Cómo me entero yo Que van a tocar aquí? Subes a la página En las caras ¿En la del Facebook? En la del Facebook En la del Facebook Están las novedades Entonces Claro En el Facebook Ahorita como no tenemos nada No subimos nada ¿No? Ya Todo es en el Facebook Pero ahorita como Reciente una semana El Instagram Yo no sé si ahí Se podrá subir Yo no entiendo eso ¿Cómo estamos tía? Yo no entiendo el Instagram mucho Ya Pero si se sube Ya se comienzan a subir Las cosas ahí Los videos Diciendo amigos Estoy llegando a las caras Para promocionar Y eso Los otros subimos a las caras Y al otro día La gente está aquí esperando Y ellos ya saben El canal Vienen acá A tomarle su foto A pedir un saludo Y a escuchar Lo que van a hacer ellos Eso es lo de nosotros Eso es lo que nosotros Le agradecemos Al personaje que viene ¿No? Yo como se digo Yo no estoy cogiendo Siempre un día Que pongas ahí Cuando veas a los muchachos De esquina Bajo Con conciencia O los muchachos Somos Nosotros somos Los que cuidamos Todo el día Paramos acá Ahorita A las 11 Entonces se pudienes salir Los muchachos A de futbolista Que nos vino a visitar Acá fue Jefferson Park Y Julio Meléndez Y Osimario Tuno Los que nos hicieron subir Los que nos hicieron subir Los que nos hicieron subir El último partido Los que nos hicieron subir Volver Con la Con la Puerrista Una de las primeras Puerristas Con la En el último partido Acá está el bravo Y Frankie Ruiz Su hermano no vino a visitar En honor a él Como él ya Conciencia De Aponte Todos estos Los que nos han venido a visitar Rey Sepúlveda Andy Montañer Johnny Rivera Adalberto Santiago El Gallo de la Salsa Y al último Canario El último Que nos ha venido a visitar El último Pero si han habido otros Como Pedro Arroyo Luchito Carrión Que lo hemos hecho por allá Más o menos La primera pintura fue Héctor La de Héctor La de Héctor La de Héctor La de Héctor En el año En el año Noventa y nueve Ya Noventa y nueve Fue el primero Que lo hicimos Y de ahí Poco a poco Comenzamos a hacer Los Frankie Ruiz Que murió también En esos años En los noventa Ya en el dos mil Hemos hecho a Tito Gómez Y a Celia Cruz Y yo Eran nuestros cuatro Pensamos Como muertitos Pensamos primero Claro Porque no No hacíamos nadie Hasta que nos vino a visitar Por primera vez Tengo Calderón Que los demás Los pone Calderón Mami Tengo Calderón Fue el primero Que nos vino a visitar Y nos dio la suerte Tú sabes Y a partir de ahí Se abrió la puerta Para el mundo Fue más que todo Para el mundo Porque vino Fue un boom Prácticamente ¿Quién no quería venir acá Están chupando Y bailando ¿Cómo estás? Y después de eso Ya vinieron Los de En Perú En Perú Cesar Vega Saperoco Callao Salsa En Sopadía Que lo tenemos allá Yajaira Plasencia Aunque tú no creas Con Yajaira Plasencia Es la que hemos tenido Más problemas Que todos Porque no la comparan Como una buena salsera Y nada de esas cosas Pero por ahí Escuché que Que el día que vino Fue cuando más reventó Cuando vino Fue que más reventó Fue el que trajo Más gente Que todos Fue a todo lo que ves Tú ponte a ver A todo lo que ves ahí Pero ella fue La que trajo Más gente Acá al barrio Y no sepa Ni un problema Hubo Todos felices Nada Vino a gritarles Cosas A la yajaira ¿O no? Como pensaban mucho En ese tiempo Que recién estaba Saliendo Con Con la foquita O el socio Te voy a decir Mira Ella no pudo cantar a Cape Ya Lo tiene un huequito Creo no Ahí A donde habéis rozado Con negro Ahí 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 es un pampón Grandazo Entró ahí Ahí estaba re repleto ¡Vamos a ver! ¡Tus ojos! ¡Tu pelo y no aguanto mal! ¡Rápid estamos a ver! ¡Vamos arriba! Todo esto Todo 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 Así de gente Amigo La gente caminó Por todos Todos lados Todos Todos La gente no escuchaba Acá la música La gente estaba parada acá O en una cosa O sea Yo he visto Que siempre acá Hacen Las fiestas O sea Cierran Vienen las orquestas Acá es todo Aquí En esta misma esquina Donde se hace El escenario El escenario es acá Entre Chofo y Cristiano Los dos grandes Chofo y Cristiano Y Héctor La voz Lo máximo De la salsa No puede ver otro Mejor que él Acá El escenario Lo hacemos acá Cerramos Con nuestra valla La cerramos Ahí Derecen esto De verdad Todo eso Y esto Es la pista De baile Acá Diez días Y acá En nuestra banca Esta banca Nos la regaló Johnny Peña Y la gente Mira la banca De repente Nos la regaló Central Vega El que El que te va a cobrar Es el que dibuja Si yo te lo dibujara Te dibujas O sea Claro Te pongo Cualquier letra Te pongo La pintura No, hacerlo en menos Porque el pintor A la hora que te cobra Ya está ahí Ahí incluye todo Ya pues Listo mi hermano Todo salió bien Sí, no Ya todo quedó bien Acá en las caras De Atahualpa Con mi hermano Pussy El Bravo Rambito